Efraín Arroyo, Noticentro. Oiga, y en medio del Dime y Te Diré, muy pocos conocen verdaderamente los cambios hechos al sistema de retiro central. Ariel Rivera Vásquez nos ofrece algunos detalles de los cambios más importantes. Tras dejar claro que la crisis en el sistema de retiro central llegará antes que acabe el cuatrienio, Elba Rivera detalló los cambios aprobados anoche. Para los cobijados por la ley 447, antes del proyecto con 30 años de servicio y 55 de edad, usted tenía derecho a un 75% de pensión. Ahora se eliminan los años de servicio y su edad para retiro es de 61. Su pensión estará basada en un plan híbrido que ni los legisladores conocen. A partir del primero de julio, todas esas personas no van a recibir la aportación patronal. Su anualidad va a ser basada en lo que aportó, porque esa anualidad, esa aportación que te daba el patrono, se va a ir para las pensiones existentes. Aquellos cobijados por la ley 1, cuyo retiro era posible con 40 años de servicio y 65 de edad, a partir del primero de enero se podrá retirar con 67 años y una pensión calculada por el desconocido sistema híbrido. Hay que contratar una compañía que se llama Songard a un costo de 20 millones. Ese software, que es lo que se va a comprar, es el calculador. Lo que te deja saber es que la pensión que recibiría esa persona va a ser mucho menor a los 400 o 500 dólares que recibe hoy día. Además, la aportación del servidor público aumenta de 8.75 a 10%. La incapacidad ocupacional o no ocupacional se elimina. Ahora será el empleado el que pague su posible incapacidad. Te van a sacar un 0.05% para que sea una compra de un seguro por incapacidad que nosotros no sabemos a quién el gobierno va a ser más rico. No sabemos a quién se lo va a dar. Para los ya pensionados, sus beneficios son 25 dólares más al bono de medicamentos, para un total de 125 dólares. Aquellos que reciben entre 400 y 499 dólares, su pensión aumentará a 500 dólares. Es bien importante que sepan que las personas que se vayan a jubilar con este nuevo plan híbrido no tienen derecho a bono de Navidad, bono de medicamentos, bono de verano ni aportación a su plan médico. Todo lo pierden. El tiempo dirá cuántos empleados que no pueden retirarse ahora, pero que igual se afectan con los cambios, podrían renunciar y llevarse su dinero. Esto llevaría a cero la caja de retiro. El mismo efecto que quitarle el oxígeno a un paciente con un ataque de asma. Ariel Rivera Vásquez, Noticentro.